hoy vamos con vicente fernández de esta historia oye que ayer hasta amenazas me llegaron a las redes porque pues me amenazaron que porque hablo de vicente fernández pero quién te amenazó gerardo no sé quién era no sé quién era me mandó hasta su celular y me dijo pero era alguien de la farándula o tenía fotos con don vicente tenía fotos con un vicente no te o tú también tienes tu foto con vicente no tengo idea o sea yo digo para empezar lo que comentamos es lo que viene en el libro no y lo que se está viendo en la serie por supuesto claro todo es completamente público por resulta que ayer viendo la serie de don vicente fernández en televisa la polémica serie de don vicente en televisa pues hubo una escena que a todos nos sacó muchísimo de onda la verdad nos impresionó porque le hace una pregunta bueno vamos viendo a lo largo del capítulo vamos viendo que don vicente la pasaba muy mal a nivel laboral y a nivel económico no batalló mucho sobre todo porque en algún momento él se negó según dice su versión a tener un amorío con la dueña de un de un lugar muy importante donde él cantaba él se niega a pues ahora sí que tener algo más con esta mujer no y a pesar de eso cuquita llegaba a creer que sí le era infiel y después de eso después de ver cómo batallaba económicamente que vivía prácticamente derrimado con sus suegros no angélica aragón que es el personaje de la periodista que lo entrevista le pregunta oye vicente es cierto que tú fichabas con hombres ¿no? Oye está impresionante Dalia Muñoz retírate patichapó ya llegó Dalia Muñoz a hacer preguntas de veras inteligentes y fuertes ¿no? ¿Estás de acuerdo que nadie en la vida se hubiera atrevido a preguntar algo? Claro es ficción obviamente pero es como ejemplo para muchas era muy fuerte la pregunta le dice que si fichaba con 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 hombres gays ¿no? Sí porque él trabajó en muchas cantinas ¿no? En Tijuana en Hermosillo de hecho se ve que estaba en la zona de tolerancia de Hermosillo ¿no? Y que ahí cantaba. Y que ahí cantaba en los bares. Entonces le dice inmediatamente el personaje que está interpretándose en ese momento por Salvador Sánchez le dice a mí no me vas a voltear. Ah sí. A mí no me vas a voltear Dalia yo nunca hice eso y que no sé qué y le dice pero es que son muchas fuentes las que lo confirman Vicente le dice son muchas fuentes la que la que lo confirman y luego de ahí viene la pregunta ¿eres homofóbico? O sea ligó estos temas ¿no? ¿Y qué respondió respecto a la homofobia? Que pues que respetaba y luego ella le pregunta y de alrededor de tus hijos también siempre ha habido ahí como que. Y drogas. Y entonces él dijo bueno pues yo respeto a mis hijos sean como sean. Ajá. No. O sea hubo esa parte que además eh cierra este la última escena es donde le vuelve a decir bueno entonces si fichabas o no fichabas. Y ahí se cierra el capítulo. Y ahí cerró el capítulo. Entonces ¿qué significaba fichar? Significaba estar en un bar y hacer que los eh chicos este bebieran alcohol ¿no? Ajá. En este caso chicos. En las mujeres se pues se decía que era que accedían a bailar ¿no? Sí. Pero también a hacerlos beber alcohol. Ajá. Beberlos hacer beber a la a la clientela. Creo que por cada copita era una ficha o algo así. Exacto. Y por baile otra ¿no? Y baile. Y lo mismo aplicaba supongo en un antro gay ¿no? Que también era por por hacerlos beber y por bailar o algo así. Ajá. La pregunta es muy fuerte. La pregunta siento que nunca se había puesto en la mesa. Pero aparte yo yo eh ayer anoche que había escenas de cama volviendo al principio del capítulo con Cuquita. Con Cuquita. Y Vicente yo dije esto no le va a gustar a doña Cuquita. No. Con razón no quería que saliera la obra. No porque le dice hasta que es virgen. Seguramente en Netflix no van a pasar estas escenas. No. O va a ser algo así muy romántico ¿no? De manita sudada. Pero aquí bueno estuvieron muy fuertes para pues para una señora como doña Cuquita ¿no? Sí sí. O sea prácticamente aunque es un personaje vimos a Cuquita en la cama. Es como lo que pasó. Eso significa. Es como lo que pasó con Michelle Salas en la serie de Luis Miguel pero Michelle es otra generación ¿no? Y aún así se ofendió muchísimo. Ahora. Imagínate doña Cuquita. Exacto y ahora nos decían es que es un secreto a voces nos decían en el chat al principio en el del programa pues yo si llegué a escuchar si llegué a escuchar ese mito no me acuerdo de quién como escucha uno muchas cosas pero se llegaban a decir cosas así de que hay que a don Vicente lo agarraron con un mariachi no sé dónde existían esas leyendas urbanas pero aquí lo hemos dicho también esas leyendas existen de todos los cantantes de todos los actores de todas las actrices ¿no? Siempre ha existido de todos de todos los famosos. A todos los famosos hay leyendas urbanas por eso es normal por eso es que a mí me impresionó que por fin se planteara esto como si fuera una realidad porque al ponerlo en la serie es como si están diciendo una verdad o sea si está si está tremendo si está todo lo que han puesto para incomodar a la familia o sea la la serie está para hacerle que 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 Cuquita tenga piedras en el como que le están este tirando con todo ahora yo me pregunto si Vicente hubiera cedido los derechos a Televisa ¿estarían tocando estos temas? No creo. Por supuesto que no sería otra Joan Sebastián otra Silvia Pinal ¿no? Todo a modo. Exacto y luego también le cuestionan lo del lo del hígado. Ah que tampoco quería recibir esa pregunta de una persona gay. Según cuenta la leyenda ¿no? Gustavo Adolfo Infante Infante va a Guadalajara. Sí. Y dice voy a tocar peta ahí en la en la en el rancho ¿no? Sí. A ver si me abren y le abrieron obviamente llevaba mucho tiempo teniendo una relación muy buena con los Fernández y entonces pues le hace una entrevista en vivo a a don Vicente ¿no? Y ahí es donde don Vicente dice que no se sentiría cómodo de volverse a acostar en la misma cama con Cuquita sabiendo que puede traer un hígado de un gay ¿no? Declaración desafortunada no. Lo que le sigue. Pues algo parecido a lo que dijo Yuri ¿no? Yo tuve un novio gay y inmediatamente cuando supe fui a hacerme. Es igual lo desafortunado ¿no? Entonces le eh Vicente Fernández a partir de ahí veta a a Gustavo ¿no? O sea no quiere la familia que vuelva a acercarse Gustavo cuando al final de cuentas el señor dijo lo que tenía que decir. O sea el señor expresó un pensamiento que tenía muy horrendo pero pues él lo o sea nadie lo obligó a decirlo. Pues el que lo dijo fue él. Exactamente y ayer se le vuelve a preguntar ese tema al personaje de Vicente ¿no? Y entonces él niega ser homofóbico pero con respecto a lo del hígado ¿viste que viste que se quedó callado así como? A mí se me gustó el capítulo no por eso sino porque este. Ay no a mí sí por eso es lo único interesante. No a mí todo yo soy como chapeado a la antigua más bien porque entonces me gustó toda la historia el romance. Ay qué bonito. Cuando bueno todavía no nace va a nacer hoy. A mí el morbo. Hoy nace y hoy mira yo creo que van a empatar las dos historias. Hoy nace su primogénito Vicente y al mismo tiempo lo liberan. Vuelve a nacer. Vuelve a nacer. Es correcto. Va a ser así como que muy metafórica. Y nos faltan cuatro capítulos. Cuatro capítulos y adiós. El viernes adiós. Y se acabó. Bueno pues ahí está la pregunta que Televisa lanzó si Vicente Fernández fue de los que sería fichero. Pues sí. Se le llamaría fichero. Existe la palabra. Sí. Porque a ver el término. Todavía no sale. El término ficheras se usó para un género de películas. Aquí qué sería fichero. A ver pues no sé. Sí no. Pues si fichaba era fichero. Pues sí. No. No.